Insistimos en que todo por la primera audosia que se hizo en San Francisco, que dice que Maxi había muerto por desnucamiento, y desnucamiento implica desplazamiento, rotura de vértebra, por lo cual ya entonces empezamos con un análisis mentiroso. Hemos probado también que el mismo médico que dijo que los golpes que tenía Maxi eran anteriores a que haya sido puesto preso, logramos hasta el mismo comisario de la comisaría en ese momento, el subcomisario Ludeña en ese momento, que hoy sería comisario, él mismo lo vio y dijo que Maxi estaba en perfectas condiciones, no le vio ni maudaduras ni golpes. O sea que ya toda esa pericia que dice que tenía los golpes desde hace 12 horas antes, entre 4 y 12 horas antes, se caería. Y no solamente lo ha visto un vecino que estaba, el vecino donde fue detenido, que lo vio a 4 metros de distancia también, también lo vio que no estaba golpeado el Maxi, etc. Ahora van a venir unos nuevos testigos que ya tenemos que preparar una serie de preguntas y bueno, vamos a ver si va a venir el doctor Viñole o médico forense, también se le van a hacer preguntas sobre el tema médico específico, por qué se le va a preguntar, me imagino, tanto la fiscal como nosotros, todas estas cuestiones, por qué apareció primero que tenía el cuello desnucado, y por qué no, por qué no, por qué se desaparece en la impronta que deja un ahorcamiento, por qué no aparece en la segunda autopsia. Espero poder, por medio del testimonio que dio el médico, se pueda llegar a la verdad. Quizás yo puedo llegar a estar viendo que podría incluso terminar siendo culpable a otros efectivos y no a estos que están acá. Por el tema del supuesto desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionar al público, no haberle sacado el cordón, que lo acusan de homicidio culposo, quizás pueda haber alguna absolución, estimo yo. A lo mejor no de los dos policías, pero yo como ya lo dije antes, estimamos por ejemplo que la señora, la policía ludueña, me parece que no tiene por qué haber estado sentada acá nunca, primero que es una mujer, no tiene por qué andar requisando a un varón, no tendría que haber estado nunca sentada acá. Sí tendría que haber estado sentada a lo mejor a otros policías, que a lo mejor mañana vienen como testigos, pero bueno, eso ya se va a resolver en su momento.